El juez atento, arrancan las competidoras, la largada es algo mala para la número 10, la yegua Ocean Echo se queda en el último lugar, viene rápidamente por la baranda, I don't eat my way a tratar de tomar la punta, ataca Special Beach, acomoden el segundo, en el tercero por el centro aparece Rutila, en el cuarto está Just Like Indy, luego intenta meterse en la pelea, la número 4, la yegua Beat Boss Lady, luego intenta mejorar por el centro de la pista, Better Begin, junto a ella aparece el 8 Honesta, más atrás intenta meterse por la parte externa Just Dreamy, junto a ella está por la parte interna Wicked Home, junto a la número 2, la yegua Beat Wind, en los últimos lugares Andreas, mientras que el 10 Ocean Echo está en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Special Beach por dentro, por fuera Just Like Indy, cabeza a cabeza, en el tercero I don't eat my way, en el cuarto intenta movilizarse Rutila, al quinto viene apareciendo Honesta, luego intenta meterse en la pelea, Bigs World Lady, junto a ella aparece Better Begin, más atrás aparece la número 12 Just Dreamy, junto a la número 3, la yegua Wicked Home, en los últimos lugares aparece Bigs World, junto al 11, Andreas y Ocean Echo sigue última, 47-4, el parcial para la media milla, Special Beach está en punta, ataca Just Like Indy, en el tercero mejora por la parte externa Rutila, en el cuarto I don't eat my way, otra que mejora bastante es Bigs World Lady, junto a la yegua Better Begin, luego se viene quedando por la parte interior de la cancha Bigs World, además vienen un poco lejos, en 1-12, para los 6 furlones, domina el 9, Special Beach, ataca la número 1, I don't eat my way, que pasa a dominar la competencia cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream, para, insiste en la pelea I don't eat my way, ataca ahora el 4, Bigs World Lady, junto a la número 6, Better Begin, por la parte externa, I don't eat my way, con Jairo Rendón en punta, insiste Better Begin, junto a Bigs World Lady, pero está crecida la pupila de Ronald Spad, ventaja de 3 cuerpos, y no puede perder, va a sorprender, ganó I don't eat my way, segundo Bigs World Lady, tercero Better Begin, cuarto para Bigs World Lady, cuarto para Bigs World,